Hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal soy Ray y hoy les quiero mostrar donde conseguir los sacos de talismanes Estos sacos lo que van a hacer es que nos va a permitir llevar un máximo de 4 talismanes Cuando empezamos el juego empezamos solo con una ranura de talisman Como pueden ver yo solo tengo una de momento y les voy a mostrar donde conseguir los otros 3 Eso es un vídeo que lo subo más que todo porque se acerca el DLC y hay mucha gente que está empezando a comprar el juego de Elden Ring Y de pronto no sabe donde conseguir estos objetos Obviamente son objetos que se consigue cuando te vas pasando la historia Pero bueno quizás quieran ir por ellos directamente así que les muestro rápidamente donde están Uno lo vamos a encontrar en el castillo de Velo Tormentoso y es cuando venimos aquí a pelear contra el fantasma de Mario Ahora, cuando llegamos a lahindera general de El Elden Ring Foul tarnished In search of the Elden Ring Emboldo Rodo pas Tarnished Y como pueden ver tenemos la primera bolsa para tal smash. Ahora ya tenemos dos. Les muestro ahora el mapa para que se queden un poco. Sería justamente aquí. Sería la gracia a Margui, el augurio caído. Muy cerca del castillo de lo tormentoso. Aquí vamos a conseguir el primero. La siguiente bolsa de talismanet la vamos a encontrar en la mesa redonda. Justamente donde se encuentran los dos dedos estos y la abuelita. Les muestro en el mapa. Sería aquí mesa de la gracia perdida. Y lo que tenemos que hacer amigos. Es derrotar a dos portadores de las grandes runas. Puede ser Godri el injertado. Renala. O Radan el azote de las estrellas. Con que maten a dos de estos tres que les mencioné. Es más que suficiente. Yo les recomiendo que derroten a Godri el injertado. Y a Renala ya que son más fáciles. Radan es un poco más complicado. Es lo que pienso yo. Pero ya eso es decisión de cada uno de ustedes. Cuando derrotemos a estos dos. Al que ustedes quieran no. Pero tienen que ser dos. Venimos aquí. Hablamos con la abuelita. Y ella nos da la otra bolsa para talismana. Como pueden ver amigos. Ya tenemos tres. Bueno. Aquí les muestro rápidamente en el mapa. Donde podría estar Godri. Renala y Radan. Godri el injertado lo vamos a encontrar aquí. En el castillo de Velo Tormentoso. Es muy al principio del juego. Yo creo que ya todo el mundo sabrá dónde estará. Y pues solo tenemos que atravesar el castillo. Y llegar hasta donde se encuentra él. Si ustedes están empezando el juego. Y no saben cómo llegar a dónde está Godri. O Renala. O Radan. En la descripción de este vídeo. Les voy a dejar links de otros vídeos. Donde muestro paso a paso. Cómo encontrarlos. Mostrando todo el recorrido. Y todo lo que tienen que hacer. Aquí va a estar Godri el injertado. Y si ustedes siguen un poco más. Vamos a llegar a la academia de Raya Lucaria. Y justamente aquí vamos a encontrar a Renala. Como les digo. Les voy a dejar guías. Para que los encuentre rápidamente. Si es su primera partida. ¿No? Y Radan lo vamos a encontrar. Justamente aquí. Aquí va a estar él. Pero nosotros tenemos que venir aquí. Y al castillo de la melena roja. Para poder entrar a su combate. Y la última bolsa de talismanes. La vamos a encontrar. En Ley del Capital del Reino. Les voy a mostrar el recorrido. Desde la Gracia Mirador. A De la Avenida. Si ustedes no saben cómo llegar aquí. Me lo escriben en los comentarios. Yo les mando un vídeo. Donde muestro todo el recorrido. Para llegar a la zona que les voy a mostrar ahora. Pues aquí estamos. Y vamos allá. En Ley del Capital del Reino. En Ley del Capital del Reino. Bueno amigos. Aquí les recomiendo que se preparen bastante. Porque la verdad es que este enemigo va a ser bastante duro. Si ustedes tienen problemas para derrotar a algún jefe. Pueden entrar a mi Discord. Les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. Para que entren y le pregunten a alguien si les puede ayudar con algún jefe. Y así ser un poco más fácil. Y así ser un poco más fácil. Un poco más fácil. Más información sobre el sound. Y así ser un poco más fácil. Y así ser un poco más fácil. Y así se puede ayudar con el chat. Y así ser un poco más fácil. Hay un poco más fácil. Y así ser un poco más fácil. la bolsa para talismán la última que necesitamos y amigos como pueden ver ya tenemos las cuatro ranuras para poner los talismanes y nada amigos es esto espero que el vídeo les haya gustado y así así denle un fuerte la de síganme para más contenido de elden rain y juegos en general espero que estén todos súper bien y hasta la próxima